El gobernador Juan Sabines Guerrero se reunió con empresarios de Guatemala del rubro farmacéutico, quienes pretenden invertir en este mismo año en Tuxtla Gutiérrez al menos 25 millones de dólares, generando con esto empleo para los chiapanecos. Vamos a invertir 25 millones de dólares, de los cuales nosotros vamos a poner 20 y el Estado de Chiapas va a poner 5. Si todos logran los arreglos, yo la semana entrante estoy viendo lo de las sociedades anónimas, recibiendo un terreno que nos está donando el Estado de Chiapas, aquí cerca de la misión, y comenzaremos trabajos antes del 1 de septiembre y trataremos de ver si la obra grisa está en los próximos 90 días. Para exportar hacia Centroamérica y para cubrir el sur de México. ¿Por qué esa confianza con Chiapas, señor? Es lo que nos queda al lado de la frontera, es lo lógico. En Chiapas nos sentimos como en casa, sentimos que los chiapanecos son parte de... En esta comitiva, a la que asistió el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Guatemala, Jorge Briz Aburarash, agregó el profesionalismo, el nivel de estrategias y la planificación de las autoridades de Chiapas. El profesionalismo, el nivel de estrategia, planificación de las autoridades de Chiapas del señor gobernador es sorprendente. Esa visión de integración mesoamericana con programas concretos, puntuales, generación de empleo, combate a la miseria, y a la pobreza, generación de riqueza, es muy importante. Realmente estamos muy contentos de esta reunión, y no solo de esta reunión, sino de todo el proceso y lo que se ha venido generando entre nuestros dos países y sobre todo, entre el estado de Chiapas y Guatemala. Gracias.